¡Ey! ¿Qué haces aquí? No debes entrar en la tienda del general. ¿Te molestan sus ronquidos? Así pasa. Está durmiendo como tronco, ¿verdad? Bien, todo en orden. ¿Sabes qué? Ya que estamos aquí, juguemos un juego. ¡Ey! Sabía que te animarías. Ahora bien, así es como se juega. Primero, haré una figura de sombra sobre la tienda. Luego te daré una pista de quién se trata. Y luego adivinarás quién es, eligiendo uno de los dibujos de aquí abajo. Te daré tres oportunidades para adivinar la respuesta. Pero, cada vez que elijas una respuesta incorrecta y tenga que darte otra pista, subiré la voz. Ah, y si la subo mucho, despertarás al general Shanghai. Y créeme, si el bello durmiente despierta, no sabrás lo que pasará porque el juego se acabará. Si quieres escuchar estas instrucciones de nuevo, elige el signo de interrogación. Si necesitas retirarte del juego, marca el círculo con la X. Y si quieres escuchar a Mushu... A ver quién no querría, ¿verdad? Agradeciendo a los antepasados de nuevo, marca el ícono de repetir. Ahora, si estás listo, ¡a jugar! ¡Que empiece la diversión! ¡Ah! ¡Ah! ¡Shh! ¡Perdón! Con calma y nos amanecemos. Venga, dame la palabra correcta. ¡Ey! ¿Sabes qué juego estamos jugando? Solo quiero asegurarme, ¿eh? Último intento, no me falles. Soy tan suave como la brisa y gran. ¡Muy bien! ¡Otra vez! Nunca había visto tal percepción. Seguro que no eres un dragón. ¡Muestra tu habilidad! ¡Eso estuvo maravilloso! ¡Increíble! Ahora deja que alguien más juegue, ¿no? ¡Ah, por favor! ¡Esto es fácil! Debes tenerlo en la punta de tu lengüita. ¡Viva! ¡Bravo! ¡Viva! ¡Eso es de lo que se trata! ¡Sigue dándole al clavo, eh! ¡Sí! Venga, vamos a hacerlo otra vez. ¡Aquí va! ¡No falles! ¡Enorgullece a los ancestros! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Empezaré a llamarte rayo! ¡Porque eres eléctrico! ¡Despierta a los ancestros! ¡Eres asombroso! ¡Claro que yo hice lo más pesado, eh! ¡Soy bueno! ¡Yo lo sé! ¡Vuelve a jugar cuando quieras, eh!